Bueno amigos, para que no me bloqueen el video por copyright, les digo que sigue la lucha de Seth Rollins contra el luchador misterioso que quien sabe quien es, que es Cody Rhodes. Tiene que ser Cody, tiene que ser Cody, si no es Cody va a ser un fracaso esto amigos. Dicen que Bray Wyatt, que John Cena, que Undertaker, que no se que, no se porque se van tan lejos, que Elias, pero no, Cody. Viene Seth Rollins amigos, estamos a minutos de saber quien es, quien es el luchador que va a ir contra el luchador. Estoy mas nervioso que Seth Rollins, estoy bien nervioso. Oh my God, come on, come on, vamos Cody, 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 Cody My God ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, no puedo respirar, no puedo respirar, con la canción, con la canción que tenía en AEW Tony regresa a la WWE para romper el trono de Triple H. No puedo hablar, güey. Este tipo de cosas es que viajamos, amigos, con estas dos. ¡Hobrie! 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 ¡Ahí es Thompson! ¡Ahí es Thompson! ¡Ahí es Thompson! Juntos y el movimiento Especial de su papá Y voltea al cielo y le dedica La victoria Cody le gana a Seth Rollins En un luchón Va a ser la mejor de la noche esta lucha Ni el main event no va a superar Ay amigos neta que Ojalá pudiera grabar Para allá y subirlo a Youtube pero me lo quita O lo doble pero la neta Que perro amigos, que perro Cody, Cody, Cody